hola soy víctor de premaratón.com este es el último vídeo de la serie sobre los garmin edge aquí vamos a centrarnos únicamente en las funciones de navegación como no perdernos y podemos importar rutas como es el mapa rutable de los distintos modelos edge que os he ido enseñando durante estos cuatro vídeos mapas vale aquí lo tenemos el 530 nuevo y el 500 el 830 aquí tenemos un mapa base a color con todas las calles esto está disponible a partir del 520 plus el del 520 es sencillo sólo una foto debajo en los demás es rutable el 130 olvidaros que no hay un mapa simplemente una pantalla en blanco donde iremos viendo el trayecto y en todos conforme avanzamos vamos viendo una línea por donde estamos ese es el track que estamos generando y en todos podemos cargar un track para intentar seguirlo donde nos irá avisando si tenemos nos hemos ido fuera del track o si viene un giro importante que os quede claro eso en todos podemos meter una ruta en algunos ver el mapa debajo y en algunos podremos crear rutas en cuáles en todos los que tengan un mapa rutable entonces lo voy a poner 520 530 820 mil 30 y el explorer en todos estos yo puedo generar más o menos una ruta aparte de algunas funciones interesantes que luego os comentaré de los nuevos entonces como creamos la ruta en función de si es un mapa rutable con base de datos o no en los 520 plus y el 530 no es no tiene una base de datos con las calles no puedo buscar calles entonces la forma de generar una ruta es la siguiente vamos al menú en navegación aquí se va a ver mejor comparado aquí tengo buscar en el mapa yo podría buscar en el mapa un punto voy a hacerlo más pequeño me desplazaría y elegiría un punto del mapa aquí lo puedo hacer pero mucho más sencillo con el dedo yo pondría un punto en el mapa ya puedo navegar hacia él avenida del carden y yo daría a ir y me generaría una pequeña ruta vale esto puedo hacerlo con todos con el 530 con el 520 plus 820 entonces la gran diferencia es que esto es la forma de crear rutas con este con estos básicos con el resto el más avanzado en los 820 la creación de rutas también puedo hacerla más sencilla con un trayecto ida y vuelta me lo genera el mismo o directamente le doy a crear un trayecto puedo añadir ubicaciones con puntos recientes o categorías del pollo es decir a un restaurante esto es más avanzado quien necesita esto yo creo que poca gente necesita crearse una ruta cuando sale con la bici hacia una ciudad o la creas en ordenador y luego la importas pero bueno que sepáis que se puede y en el 520 plus y el 530 también marcando la mano entonces la parte más importante es el manejo ya habéis visto que el mapa es mucho más sencillo manejarlo con el dedo que con los botones que tengo que ir cambiando hacia el desplazamiento vertical desplazamiento horizontal y el zoom y luego ir dando los botones entonces por eso si vais a utilizar mucho la función de exploración es mucho mejor que compréis uno táctil aunque el 820 no es funciona muy bien el manejo táctil está muy bien o sea si os acostumbráis a que quedarle no ir a lo loco como suelo hacerlo yo os puede servir es más barato si tenéis más presupuesto pues el 830 entonces ya sabemos que en todos podemos meter rutas que en algunos podemos crear rutas es simplemente marcando un punto en otros buscando una ubicación o un trayecto y de vuelta pero lo que os quería decir es que todos tienen el back to start es decir a todos podemos volver al inicio y hay dos formas en los básicos 520 y 130 puedo hacerlo por la misma ruta que he hecho o por una línea recta el camino más rápido en este caso es una línea recta en el resto que tengo mapas rutables cuando inicio una actividad yo le daría navegación y me permitiría volver al inicio ahora no porque no tiene gps conectado entonces me permitiría ir por la misma ruta o el trayecto más directo esto me lo calcula él en el mapa rutable y si me alejo por algún momento en todos los que tienen mapas rutables desde el 520 plus me lo va recalculando son muy interesantes yo sé que alguna he hecho alguna ruta donde sabía de más o menos llegar pero la ruta era muy dura y yo va quiero volver con un trayecto más sencillo lo calculo y ahí se ve una diferencia entre los nuevos el procesado es mucho más rápido en el 830 y el 530 que en los antiguos 520 plus y 8 y 820 incluso más que el 1030 entonces eso sí que es muy útil el volver por la ruta más rápida yo puedo decirle quiero que sean carreteras asfaltadas o no eso lo meto en la configuración otra de las cosillas interesantes en cuanto a navegación y que tienen todos incluso el 130 vale aquí lo vamos a ver es la pantalla con el perfil de altitud conforme voy avanzando me va generando gráfico y aquí entre una de las novedades que es el clean pero en los nuevos 530 830 cuando yo mente una ruta y tiene unos niveles importantes sobre todo de niveles de más del 3% durante un kilómetro me aparece esto lo voy a cargar una ruta que tengo de ejemplo un trayecto trayecto guardados y aquí tenemos uno vale y me aparecerá en el resumen los ascensos aquí tengo los diferentes ascensos y entonces el clean pro en cada vez que lleguemos a esta a esta pendiente o esta zona del trayecto me aparecerá esta pantalla y me señala señalizará dónde estoy y lo que me queda vale entonces veis que tengo diferentes me marca dónde está la parte fácil la parte dura aquí tenemos un falso llano entonces esto va a depender de la ruta que nosotros hayamos cargado cuanto es real sea esa ruta estas estos zooms a las pequeñas pendientes será mejor entonces ya hemos visto todo es un vídeo muy largo pero bueno yo creo que ya tenéis más o menos claras las diferencias tanto en especificaciones conectividad con sensores vale las métricas el entrenamiento y la navegación de la conclusión cual pues yo creo que ahora por precios este led 520 plus que habéis visto que ya tiene una navegación no me puede crear trayectos pero sí que tiene un mapa rotable y no tiene los problemas del táctil del 820 o bueno para el que se desespere como yo hay gente que no le importa que vaya un poco más lento está muy bien de precio 200 y algo esta sería una de las opciones más recomendadas yo ahora mismo en 1030 por ejemplo no lo recomendaría prefiero el 830 no tiene una pantalla tan grande pero bueno tienen todas las funciones de navegación idénticas todas las métricas todos los dos funciones de entrenamiento la navegación es idéntica vale 399 este tiene una pantalla que ahora sí puede navegar a 1820 no me termina de gustar por la pantalla la veía muy pequeña y tiene cosas como el clean pro los 20 horas de autonomía y también podemos conectar la batería externa o incluso el 530 cuando baja de precio aunque lo que decía los botones no funcionan mal pero no me gusta no me termina de gustar el tacto yo creo deberían ser no tienen para que veáis ni son de goma ni ni tienen un relieve entonces no no me terminan de gustar pero no es un mal gps teniendo en cuenta que son casi idénticos pero si buscáis navegación yo creo que iría o lo utilizáis mucho a táctil si la navegación simplemente lo queréis como base entonces el 530 espero que os haya gustado la serie completa y como siempre tenéis los comentarios bajo para cualquier duda y sugerencia nos vemos en el siguiente